Música Sean todos muy bienvenidos a esta celebración dominical. Hoy nos reunimos para celebrar al Señor y responder a la misión que nos encomienda. Esa misión de dar testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Llenos de alegría y agradecidos con el Padre, nos ponemos todos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mi queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar la fe. Bienvenidos a los televidentes a participar de este momento del Espíritu, en donde celebramos el don de la Eucaristía dado a la Iglesia. Vamos entonces, primeramente, para poder celebrar con dignidad, entrar en nosotros mismos y reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos y acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. En esta primera lectura, el joven Isaías fue tocado por Dios y aceptó la tarea que se le encomendó. Así también, el conocimiento y la presencia de Dios nos transforma y responsabiliza a trabajar. Escuchemos este mensaje. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, Ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un asco en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces, escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, Aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios mío! Cantemos. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. En la segunda lectura, Pablo nos explica cuál ha sido el fundamento de su predicación y nos recuerda que la fe es fundamental para experimentar la presencia de Cristo en nuestra vida. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros asestáteis en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adjeción a la fe. Porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después, se apareció a más de quinientos hermanos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después, se le apareció a Santiago. Después, a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol. Porque he persiguido a la Iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. En el Evangelio de hoy, Pedro descubre su pequeñez ante la grandeza de Jesús. El Señor llama a Pedro y a sus amigos para ser los pescadores de hombres y aún reconociendo ser pescadores, no erraron en la dirección de su camino. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron a ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy las lecturas se están centrando alrededor de la llamada, de la llamada de Dios. En la historia de la salvación, cantidad son las personas que han sido llamadas por Dios. Y en realidad no son muchas, todas, porque todos somos llamados. Lo importante es ahora descubrir el llamado. ¿A qué me llama el Señor? Eso no quiere decir que solamente son llamados los que tienen que hacer obras grandes. Todos somos llamados. Todos hemos sido llamados al bautismo y desde el bautismo juntos, juntos todos tenemos que aprender cada uno por separado y descubriendo cuál es el papel y el lugar que nos toca en la iglesia. en el antiguo testamento Isaías fue llamado, fue llamado con una visión extraordinaria en la cual se descubrió indigno. Él decía tengo los labios impuros, ¿con qué voy a predicar yo si mi boca es impura? Con la boca impura que Dios ha purificado, nada más y nada menos que con eso. Todos nosotros también podemos decir eso. ¿Para qué me va a llamar a mí el Señor? Yo soy no más que una porquería, pues Dios pondrá el carbón en la porquería y lo convertirá en pureza porque si Él llama es porque Él equipa, Él da las herramientas, Él da las fuerzas para poder hacer, Él nunca va a llamar a algo que no podemos hacer y si llama a algo que no podemos hacer Él va a hacer que se pueda hacer porque si Él llama es porque muestra una voluntad y algo que quiere y que se puede en Él como dijo San Pablo porque no soy yo la gracia sino que la gracia conmigo lo pudo. O sea, ciertamente muchas de las cosas no las podemos hacer por nuestras propias fuerzas porque ahí viene el punto importante. En la vocación hay una mirada interior en donde cada uno se descubre indigno, incapaz, débil. Dios no nos llama a cosas pecaminosas ni a cosas impuras como lo que somos nosotros, nos llama a cosas santas y para esto nos santifica y nos equipa con el Espíritu Santo para poder hacer lo que nos pida. el carbón tocó los labios de Isaías e Isaías se convirtió en el profeta de Dios. Creo que es el profeta que más ha influido dentro de la historia de Israel, el profeta que tiene mayor cantidad de textos pero también de precisiones, de la fuerza, de la predicación, cantidad. o sea, como la Biblia tiene definitivamente el Antiguo Testamento apunta a un carácter de la venida del Mesías y ese es Jesús y el Nuevo Testamento tiene como centro la persona de Jesús definitivamente en cierta manera Jesús ocupa el centro de la Biblia y pocos profetas del Antiguo Testamento han apuntado con tanta precisión a la persona de Jesús que es Isaías que habló en una describió incluso la pasión de Cristo en el capítulo 52 y 53 de su libro describe a Jesús mismo casi en la cruz con todos los detalles y que por su llaga fuimos sanados y que Él llevó los pecados de muchos toda esta descripción extraordinaria después de Isaías 61 donde el Espíritu de Dios está sobre mí el mismo Jesús se la apropia en el capítulo 4 de Lucas en la sinagoga de Nazaret así también la Virgen está encinta y dará a luz un hijo Isaías 7 y así cantidad cantidad de pasajes de Isaías han sido fruto de un hombre con labios impuros pero que Dios tocó esos labios con un carbón encendido y salió de la boca de Isaías tremendas profecías tremendos oráculos y palabras de parte de Dios y es que acaso somos menos que Isaías no somos personas con labios impuros como los de Él pero ahora nosotros tenemos sobre todo la novedad del Nuevo Testamento en donde el carbón ahora tiene nombre y se llama el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos toca a nosotros y nos purifica y nos capacita nos hace dignos de poder hacer lo que Él pide en función de la fuerza que nos mueve ahora que es la de Jesús si dejamos que nos mueva la segunda lectura se presenta a Pablo Pablo hombre de Dios llamado llamado en la iglesia porque ahí viene otro punto importante hay mucha gente que cuando se siente llamada cree que es el fundador de la iglesia y se va a fundar su propia iglesia porque Dios me llamó Pablo tenía todas las capacidades para fundar otra iglesia y se habría arrastrado a todos los seguidores de Pedro que eran los discípulos que le encomendó Jesús las ovejas apacienta mis ovejas y Pablo se habría podido llevar se habría podido llevar la mayoría de esas sin embargo la llamada de Pablo fue dentro de la iglesia y él se sabe él sabe en el fondo sus capacidades pero él sobre todo sabe el poder de Dios cual es y la gracia y él sabe que si él era grande frente a los hombres en cuanto a su capacidad eso no era nada para lo que Dios le llamaba ni siquiera la inteligencia de Pablo ni la preparación de Pablo fue la que le logró ayudar a hacer la misión que le hizo sino la fuerza del Espíritu y él lo sabe y por eso dice la gracia de Dios en mí y por eso es que no se le subió a la cabeza la llamada él fue llamado y dentro de la iglesia y respetando la primacía de Pedro él sabe muy bien el orden de las apariciones y el orden de la jerarquía y trabajó para la iglesia de Pedro y trabajó para la barca de Pedro y nunca armó otra barquita aparte sino que edificó y trabajó y trabajó para edificar un apóstol dentro de lo que es el camino de la sucesión apostólica porque él no era de los apóstoles primero de los doce que estaban sentados con Jesús pero fue llamado y se le apareció el Señor él ahí no lo dice en otros pasajes si lo especifica como fue camino a Damasco pero allí él sabe que se le apareció el Señor y allí como Isaías él sabe que es indigno porque no hay quien sea capaz de mirarse hacia el interior sinceramente sin darse cuenta que tiene una cola que le pise y Pablo la tiene Pablo fue perseguidor de la iglesia que es peor porque que es ser perseguidor de la iglesia es destruir la obra que Dios está levantando es ir contra la obra de Dios y Pablo obstaculizó por mucho tiempo la obra de Dios y ahora lo está predicando en 1 Corintios 15 desde la óptica del apóstol que está levantando y le está escribiendo a la iglesia que él mismo levantó la de Corinto y de muchas otras que él levantó pero él sabe que él deshizo él sabe que metió la patota él se mira a sí mismo y sabe muy bien que si bien es cierto que Dios lo ha llamado toda llamada tiene una carga de indignidad y Pablo está consciente de ello nosotros también Dios nos llama y nadie debe decirle no al Señor y mucho menos por dificultades o limitaciones que pueda tener yo recuerdo cuando yo tuve dudas de mi llamada un momento de que porque tenía una enfermedad que después finalmente fue curada para colmo hemofilia pero cuando tenía esa enfermedad tuve la dicha de sentarme al lado de un pastor don señor Alfonso Uribe Jaramillo un santo varón que vivió como obispo de Sonzón Río Negro en Colombia y recuerdo que le expresé yo tengo dificultades yo tengo una hemofilia como puede un hemofílico ser sacerdote y él dijo estas palabras dijo yo tenía un sacerdote él era también tenía un seminario el seminario del Espíritu Santo muy particular y dice yo tenía un sacerdote que a los 70 años se quiso ordenar sacerdote y estudió y yo lo ordené a los 70 años y estuvo dos años celebrando misa y murió a los 72 años y esos dos años celebrando misa justificaron su vida yo tuve otro más que tenía 58 años y esa persona sufría del corazón y lo sabía y yo lo ordené sacerdote y duró seis meses celebrando Eucaristía y esos seis meses justificaron su vida aún más y yo estaba allá y él dijo yo tenía un sacerdote que cayó inválido y aún así a pesar de eso quiso ordenarse y yo finalmente tomé la decisión de ordenarla y solamente pudo celebrar una misa después de la ordenación y esa misa justifica toda su vida así que tú nunca digas que tú no puedes celebrar porque es el Señor lo que te ha llamado un campanazo como el de Isaías me lo dio el Señor a través de un pastor de la iglesia que me hizo entender que si él llamaba él iba a llevar todo adelante y ni él Monseñor Uribe ni yo nos imaginábamos que iba a ocurrir algo que iba a ser la curación de ese mojillo y que iba a ser justo ni siquiera cuando llegara a ordenarme sino antes de la ordenación cuando estaba en primer año de teología todavía me quedaban años y allí el Señor me daba a entender que yo soy un atrevido cuando le digo a él Señor no puedo porque si él dice que sí hermano tire la red que así fue como comenzó la llamada de Pedro imagínense que Pedro Pedro comenzó a replicar tiren la red a la de hecho Señor pero toda la noche ese mar me lo conozco y sea que por aquí no hay ni un pez así que como que si es el Señor que te llama si el Señor te llama ¿quién eres tú para decirle a él y explicarle a él cuáles son los obstáculos o las miserias que tú tienes que él conoce entonces por esto tira la red y cuando la tiraron ya ven cuál es el resultado pero ese pasaje es muy hermoso del evangelio en el pasaje del evangelio Jesús da una catequesis casi es una catequesis gráfica de lo que está haciendo se siente en la barca elige la barca eligió la de Pedro y lo dice ahí eligió la de Pedro para sentarse y desde ahí enseñar la primera enseñanza pero a los suyos los quiere con mayor profundidad porque si nos quedamos en la orilla va a haber siempre superficialidad somos muchos los que podemos tener la tentación de quedarnos en la orilla ahí es más fácil ahí se puede caminar el agua bajita no hay que hacer nada pero no hay vida ahí lo que hay es simplemente orilla y en la orilla lo único que hay es superficialidad como la semilla que cae en el terreno pedregoso de la parábola y entonces le dice a Pedro remamar adentro duquin altum es en latín remamar adentro vete hacia lo profundo hay que meterse en el corazón de Dios desde que uno hace una experiencia de Dios ya ya conozco a Dios usted conoce la primera experiencia de Dios ya conoció la orillita pero ahora si usted quiere de verdad conocer a Dios métase a lo profundo y vea el abismo de amor del Dios que tiene que irse conociendo poco a poco y que no se puede quedar en la superficialidad de una religión simplemente de cuatro cositas de tres versículos de cuatro manifestaciones y se acabó no es esa la religión el verdadero contacto con Dios se hace en el profundo conocimiento de su misericordia y de su amor porque el contenido de la predicación siempre es que Cristo murió Cristo resucitó y Cristo se le apareció a los demás y al tercer día resucitó como dicen las escrituras ¿cuáles escrituras? dicen que al tercer día hay dos escrituras que dicen al tercer día no se puede no voy a explicar una es Oseas Oseas 6.2 dice la profecía otro de los grandes dice Él al tercer día nos dará la vida y viviremos por Él y también otro pasaje de la escritura es el de el de Jonás tres días en el vientre de la bañera para por fin entonces cuando sale sale el que va a dar la vida al pueblo de Nínive anunciando su palabra y convirtiendo así también Jesús y el mismo Jesús se compara con Jonás diciendo que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena así el hijo del hombre estará en el vientre de la tierra y al tercer día resucitará y se cumple el oráculo de Oseas y por eso Pablo está consciente conocedor de la escritura según las escrituras al tercer día tenía que resucitar no al cuarto al tercero ¿por qué? porque el santo de Israel no iba a conocer la corrupción y se conoce la corrupción al cuarto día como la conoció Lázaro pero el siervo de Dios Jesús el hijo de Dios no iba a conocer la corrupción y el Salmo 16 versículo 5 dice no permitirás a tu siervo conocer la corrupción y no la conoció resucitó al tercer día y nos dio la vida y por eso hay que ir penetrando en lo profundo de ese misterio del evangelio ese evangelio de ese Dios que murió por nosotros y podemos ir yendo cada vez más profundo porque uno dice murió por mí y resucitó que bueno no, no murió por mí yo no mereciéndolo podemos ir remando más profundo murió por mí y si aunque yo fuera el único ser humano que hubiese en la tierra él tuviese que morir moriría por mí más profundo y podemos ir cada vez más profundo cada vez más profundo y Jesús quiere que nuestra barca reme cada vez más profundo en el mar del corazón de Dios para conocer mejor y tener un pensamiento como el de Dios porque es allí donde se aprende primero a obedecer a Dios en la profundidad del corazón suyo y desde allí se aprende a descubrir los frutos que trae esa obediencia tiren la reta a la derecha a la derecha sale y hay que pedir ayuda desde el momento en que él llena esas dos barcas que casi se hunden de peces que raro fíjense que cosa más rara el negocio le comienza a ir bien a Pedro y deja el negocio no le parece raro ahora que se llenaron la barca ahora que la pesca tiene vida como dicen aquí ahora fue que la dejó y dejó todo para ir detrás eso es importante entender y medir que es más importante si el mayor de los éxitos o no a mí me ocurrió también cuando me llamaron yo iba mi barca estaba dando muchos frutos pero eran materiales mi profesionalidad estaba muy bien mi posicionamiento apuntaba a ir mucho mejor y justo cuando me estaban ofreciendo la posición de mis sueños el señor me estaba llamando por otro lado y yo también me sentí que tuve que dejar la red con la barca llena de peces pero de esos peces que son muy diferentes a los peces a los que el señor me llamaba también a mí a ir a pescar desde ahora serás pescador de hombres le dice a Pedro él siente también la indignidad él se tiró los pies y dice apártate de mí porque soy un pecado es eso o sea yo no lo sabía Jesús no conoce Jesús nuestro corazón entonces por qué tenerle miedo a lo que nos pide el señor si lo que nos pide el señor que hagamos es precisamente lo que va a dar más fruto en nuestra vida y a nuestro alrededor no le tengamos miedo al señor no le tengamos miedo a su llamada eso solamente le pertenece a los que no entienden la voluntad de Dios de incluso elegir a un instrumento suyo indigno y transformarlo en alguien que ayuda a los demás para mí sigue siendo una sorpresa si me conocieran de verdad le puedo decir que yo soy una persona muy introvertida personalmente y muy tímida la gente dice no soy muy tímida lo que pasa es que yo no puedo hacer otra cosa que lo que él me pide hacer y yo tengo que tragarme esa timidez y tengo que tragarme esa introversión y tengo que meterme a hacer lo que él me pide porque es la única manera que yo he visto la obra de Dios en mi vida en toda su plenitud yo he visto gente que se acerca a Dios y uno dice pero yo un introvertido como yo como dice Pablo yo y la gracia en mí gracia el sentido ese de Dios cuando logro que yo ser un instrumento débil en las manos de Dios que pueda lograr algo en los demás y todos nosotros tenemos que hacer esto tenemos que poner nuestros obstáculos en los pies del Señor yo soy tímido yo soy un muchacho dice Jeremia yo no sé hablar yo soy un muchacho Moisés dice yo soy tatamudo tatamudo y así cada uno le va a poner sus objeciones a Dios cada uno le va a decir Señor no me llames a eso porque yo no doy para eso ah le estamos enseñando a Dios para lo que damos nosotros pues él no quiere enseñar a nosotros lo que él da para hacer con nosotros es diferente y por eso tenemos que aprender a caminar en esa óptica de otra manera estaremos tirando la red a la izquierda y seguiremos como Pedro bregando toda la noche sin pescar nada una vida sin fruto es una vida que toma el rumbo que le parece a él y no busca el rumbo de Dios en su vida le damos al Señor que esa palabra y que esa fuerza de la llamada penetre en nuestro corazón y nos llame y nos haga ser fieles a él en todo y amar a la iglesia no es posible no es posible independientemente de la fragilidad que yo tenga o de la fragilidad que tenga la iglesia en alguna dimensión no es posible una llamada fuera de la iglesia Jesús llama en la barca Jesús llama sentado en la barca de Pedro y Jesús llama a todos a montarse en esa barca y Jesús nos llama a todos a ser el grupo de los discípulos suyos somos capaces de ir detrás de él y que nos purifique y nos ayude nuestra iglesia es frágil también y tiene muchas fragilidades y hay gente que podrá decir Señor pero es que mi iglesia tiene tantas debilidades si pero mira bien porque no has visto toda la obra que ha hecho Dios a través de ella y Dios tiene que tocar con su carbón que es con el Espíritu Santo cada dimensión herida de esa iglesia para que pueda demostrarle a su iglesia lo que él pueda hacer cuando la iglesia se pone en sus manos alegrémonos por esta obra de Dios y alegrémonos porque esta obra sigue adelante a pesar de los pesares y a pesar de nuestras tozudeces y de nuestras torpezas la obra sigue adelante y eso nos da esperanza sabemos que es aquello de la parábola de que el sembrador pone la semilla se va a dormir pero la semilla sigue germinando porque quien hace la obra real es Dios con su espíritu y nosotros simplemente somos los que sembramos unos los que cegamos otros los que hacemos una obra pero somos de momentos pero el que hace la permanencia de la fuerza del germen del reino de Dios en la iglesia es el Espíritu Santo que está permanente en ella a pesar de los pesares que el Señor nos ayude abramos nuestro corazón y que confiemos en Él porque a veces tenemos la tendencia a confiar en nosotros y en nuestro razonamiento a veces la fe consiste en dejar un poco de lado estos razonamientos para comenzar a descubrir los de Él llenos de Él encontrar la plenitud de la vida y la plenitud de los frutos que Él espera de nosotros Amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes en Cristo y diciendo a una creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo visible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María de Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue publicitado en tiempos de Ponce Pilar padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de Virgen que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedir que inspire nuestras oraciones para que puedan ser atendidas Por la Santa Iglesia peregrina en el mundo para que en el fervor de su fe y de su testimonio sea fermento evangélico de salvación oremos Te rogamos Por todos los que sufren a causa de la violencia o de la opresión para que les sea reconocido el derecho a construir su futuro en plena dignidad e igualdad conforme al plan de Dios oremos Te rogamos Por los que reciben escándalo por nuestra falta de coherencia para que también a través de nuestra conversión vuelvan a experimentar la seguridad en el poder del Evangelio oremos Te rogamos Por nosotros para que nuestra familiaridad cotidiana con la palabra de Dios nos haga capaces de valorar con discernimiento maduro lo que Dios quiere en las situaciones concretas de la vida oremos Te rogamos Por los que reciben los que participan en esta Eucaristía para que el Señor visite sus casas visite sus corazones y toque con el carbón del Espíritu Santo el corazón y los labios de cada uno de ellos y todos podamos experimentar la fuerza de la llamada y la alegría de vivir en ella Roguemos al Señor Que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo de fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino en tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre crecerán Han compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Amén Señor Dios nuestro que has creado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario te damos gracias Señor tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles por eso Padre estamos contentos y te damos gracias y nos unimos a todos los que creen en ti y junto a los ángeles y a los santos te cantamos con gozo diciendo Santo es el Señor Dios del Universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria porque Santo es el Señor en el cielo a él la gloria Santo es el Señor en el cielo a él la gloria oh sana oh sana Oh sana Santo es el Señor Dios del Universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor, porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria, santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Hosanna, 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 Hosanna al Señor, al Señor. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y eres misericordioso con todos, te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse, pero Él nos abrió los ojos para ver que todos somos hermanos y tú eres el Padre de todos. Él nos reúne aquí alrededor de esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De un mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor, ven Señor Jesús Por eso Padre estamos reunidos delante de ti Y recordamos lleno de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia Celebramos su muerte y su resurrección Padre que estás en el cielo Te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido Él aceptó libremente la muerte por nosotros Pero tú Padre lo resucitaste Por eso lleno de alegría te cantamos Padre tú eres bueno Te alabamos y te damos gracias Padre tú eres bueno Te alabamos y te damos gracias Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros Padre tú eres bueno Te alabamos y te damos gracias Él vendrá lleno de gloria el fin del mundo Y en su reino no habrá pobreza ni dolor Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar Padre tú eres bueno Te alabamos y te damos gracias Padre Santo Tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu comamos el cuerpo de tu Hijo Haz que este pan de vida eterna nos dé la fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor Acuérdate Señor el Santo Padre El Papa Francisco De nuestro ex obispo Nicolás de Jesús Y de todos los obispos Ayuda a todos los que creemos en Cristo Para que trabajemos por la paz del mundo Y podamos comunicar a los demás nuestra alegría Acuérdate también a nuestros hermanos que han muerto Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y concédenos que todos un día junto con Cristo Junto con María la Madre de Jesús San José su Esposo y todos los santos Vivamos contigo en el cielo para siempre Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos al Padre tal como Jesús nos lo ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder y la gloria Como siempre Señor Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Miren la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Con todos ustedes Quédense fraternalmente la paz No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Queridos hermanos y hermanas De aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichos son nosotros los invitados a participar de esta mesa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar abrazada Que al pasar por la orilla del lago Me viste secando mis redes al sol Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados Y entraste a mi vida buscando mi amor Pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarme la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador Pescador Mi trabajo de toda la noche Mi dura faena Hoy nada encontró Pero tú Que conoces los mares profundos Compensas si quieres Mi triste labor Pescador En mis manos has puesto otras redes Que pueden ganarme la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador Pescador Manejando mis artes de pesca En otras riberas En otras riberas Mi vida quedó Al querer Que por todos los mares del mundo Trabajen mis fuerzas Por ti Pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarme la pesca mejor Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador Señor te damos gracias Porque tú llamas a tu iglesia Y llamas a cada uno de sus miembros A cada uno de nosotros Nos llamas por nuestro nombre Y nos das una misión Y esperas de ella Ayúdanos 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 a responder siempre Así como a través de la historia Isaías Moisés Y cada uno Jeremías Y cada uno de los hombres de Dios Fueron capaces de atreverse A responder a lo que tú le sugerías También a los apóstoles A Pablo Señor Y a cada uno De los discípulos tuyos Les has llamado Ayúdanos a ser uno de los tuyos Y ayúdanos a escuchar tu voz Escuchar tu palabra Y transformanos Señor En discípulos tuyos Te seguiremos a donde quiera que vayas Señor Y ayúdanos a dar siempre fruto En ti Amén Oremos Oremos O Dios Que has querido hacernos partícipes De un mismo pan Y un mismo cáliz Concedernos vivir tan unidos en Cristo Que fructifiquemos con gozo Para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Que se han unido a esta celebración eucarística Para que el Señor nos ayude A reforzar la conciencia de llamados Y también poder Tener la capacidad y la valentía De realizarnos en nuestras vidas Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Que la bendición de Dios Todo Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración de fe ha terminado Podemos ir en paz Gracias a Dios Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Música Música